... Marcelo Ramal, gracias por venir, Marcelo. Es economista, profesor universitario y político, político trotskista argentino. Es dirigente nacional del Partido Obrero y se desempeña como docente en las universidades nacionales de Buenos Aires y Quilmes. Actualmente es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero. Marcelo, tu tiempo. El arreglo de deuda que el Congreso ha comenzado a discutir cierra un círculo y marca una puntada final en un grave proceso que recorrió casi una década y media. Y me estoy refiriendo al rescate, a la reconstrucción de esa hipoteca usuraria y legítima que castigó al país durante prácticamente 4 décadas. Una deuda que sólo para tener en cuenta en 1976 era de 8.000 millones de dólares, en 1983 de 45.000, de 65.000 en 1990, de alrededor de 150.000 millones en las vísperas del default del 2001, y que hoy es reconocida en alrededor de 250.000 millones de dólares, según un dato reciente de la consultora estándar Ampugars. Quiero decir que durante esta aproximadamente década y media, se pagaron, según lo reconoció la Presidenta anterior, casi 200.000 millones de dólares de deuda. Es decir, pagamos lo que debíamos en el 2001 y debemos lo que debíamos aproximadamente en el 2001 en dólares, más la llamada deuda intrastado. Este acuerdo cierra ese círculo. Es decir, la deuda que llevó a la quiebra del país es integralmente convalidada y reconocida a través del pacto que en estos días discute el Congreso. Indudablemente que el propio arreglo es a la medida de toda esta historia, de la historia de la propia deuda externa argentina. Los fondos especulativos que están por cerrar acuerdo en estos días, van a recibir fondos entre 10 y 15 veces lo que, entre comillas, invirtieron en su momento por bonos defaulteados. Pero no está bien calcular el costo para el país de ese modo. ¿Por qué? Porque esto se va a pagar tomando una nueva deuda, sus características no están claras, de hecho el Congreso deberá votarlas casi a ciegas con un voto en blanco, tal como está redactado en la ley que ustedes recibieron. Pero simplemente si supusiéramos un promedio de duración de estos bonos a 10 años con una tasa de interés del 7%, los 11.000, 12.000 o 15.000 millones que se van a tomar de deuda se van a duplicar en 10 años. Es decir, que tendremos el costo del doble de lo que se ha pagado entre 10 y 15 veces a los fondos buitres. Naturalmente seguirá rigiendo la jurisdicción extranjera para esta deuda. Es decir, que este arreglo será monitoreado por los mismos que han extorsionado al país en todos estos años. Hay que destacar la paradoja política a la cual llegamos con esto, porque el actual gobierno cierra, le pone la puntada final a este proceso de rescate, de recauchutaje de esta deuda usuraria que llevó adelante el kirchnerismo durante todos estos años. Simplemente para mencionar alguno de estos hitos, señalemos los canjes de deuda de los años 2005 y 2010, cerrados con tasas dos veces y media a las tasas de interés internacionales del momento y otorgando a los acreedores el beneficio del cupón PBI que virtualmente y en la proyección, en el flujo de fondos a futuro, neutraliza por completo la quita de deuda llevada adelante en esos canjes. Aproximadamente entre mil y mil doscientos millones de dólares de deuda implicó este cupón del PBI entre 2005 y 2011, 2012 y como consecuencia de esto Argentina tuvo vencimientos de deuda de entre 10 y 15 mil millones en los años posteriores que sólo pagó parcialmente y fue refinanciando, construyendo el conocido mecanismo perverso de la deuda que es la capitalización de intereses, las refinanciaciones, la incorporación de los intereses al capital y la generación de nuevos intereses sobre el capital nuevo, es decir, el proceso que ha llevado a esta deuda a un carácter impagable. Entre los episodios de esta reconstrucción de la hipoteca de la deuda simplemente quiero mencionar la creación del fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento que destinó las reservas al pago de la deuda, el acuerdo con el Club de París que implicó la cancelación total de una deuda contraída en una parte importante bajo la dictadura militar y como producto de una estatización a dos puntas de deudas privadas. ¿Qué es lo que se ha rescatado con todo este proceso de reconstrucción de la deuda? Digamos que en general, bueno, este paquete de endeudamiento que se prolongó durante décadas, pero yendo más en particular, lo que se ha salvado, lo que se ha pagado es la operación delictiva ejecutada durante el año 2001 y que llevó a que la deuda argentina creciera, según lo demostraron peritos judiciales, en alrededor de 55 mil millones de dólares como resultado del llamado blindaje, megacanje y otras operaciones posteriores. Cuando digo delictiva no es un adjetivo, no es que yo estoy colocando acá un improperio. No, no, me remito a la justicia argentina. Me remito a la justicia argentina. Este acuerdo con los fondos buitre y el proceso integral de reconstrucción de deuda es el indulto, amnistía, punto final y obediencia debida al proceso delictivo que en el año 2001 llevó a un crecimiento exponencial de la deuda y culminó con la quiebra de diciembre del 2001 y del default posterior. Recién escuchamos, ¿cómo podríamos decir? No sé cómo llamarlo, tal vez, con sorna o con nostalgia una reflexión sobre la evolución económica de los bancos en los últimos años. Pero simplemente recordemos que en el año 2001 como resultado primero del blindaje, luego del megacanje, un conjunto de bancos se autocambiaron títulos de deuda por otros títulos con un horizonte de vencimiento y rendimientos más amplios y que esos mismos bancos actuaron como consultores de sí mismos cobrando comisiones por esa operación. Hay funcionarios de este gobierno que están procesados por estos hechos. Digamos luego que en ese año 2001 las reservas mínimas líquidas de los bancos en dólares fueron autorizadas a ser reemplazadas por títulos públicos, es decir, una operación de saqueo a los ahorristas y digamos finalmente que esos títulos públicos luego fueron cambiados por los llamados préstamos garantizados, es decir, por una obligación del Estado atada a la percepción concreta de impuestos, títulos que marchaban inevitablemente un default. Digamos de pasada que en el año 2008, en enero del 2008, el entonces jefe de gabinete del gobierno kirchnerista, Sergio Massa, anunció la refinanciación de estos indignos préstamos garantizados con rendimientos superiores, tasa de interés variable y rendimientos de servicios de deuda trimestrales. ¿Cómo no van a votar a favor si ustedes se han comprometido integralmente en el sistema y en la economía de la deuda externa? Simplemente marco esto, ¿no es cierto?, para retratar o explicar en todo caso el compromiso político que vamos a vivir en los próximos días. Ahora, yo sé que ustedes me escuchan y deben decir, tenés razón, es el pasado, pero vamos al doloroso precio que habrá que pagar para que tengamos inversiones. No nos mintamos, no se mientan a sí mismos. Ustedes saben perfectamente que este acuerdo con los fondos buitres sólo aspira a abrir un proceso de reendeudamiento cuyo norte es la refinanciación de deudas existentes. ¿Cuál ha sido la primera operación de deuda de este nuevo gobierno? Esto que algunos han llamado el megacanje 2 y que consiste en el cambio de las letras intransferibles que el Tesoro en su momento le entregó al Banco Central por el mal llamado desendeudamiento, el cambio de esos pagarés del Tesoro al Banco Central por bonos y títulos de deuda externa exigibles a una tasa de interés de casi el 8% anual. Es decir, que simplemente se ha cambiado un pasivo por otro y se avanza en una ficticia, en una pseudo capitalización del Banco Central que hace acordar a los tiempos de la convertibilidad. Es decir, dotar al Banco Central de una suerte de seguro de cambio no fundado en la obtención de reservas monetarias reales, sino de una espiral de deuda. Lo mismo puede decirse de la intención también declarada de cambiar por un título las deudas con importadores o con aquellas empresas que deben remitir utilidades al exterior. Lo mismo puede decirse de las deudas que las provincias esperan rápidamente tramitar si se cierra este acuerdo para financiar sus déficits fiscales. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la inversión productiva? Acá simplemente se quiere cerrar el acuerdo con los buitres para luego abocarse al reciclaje de este conjunto de deudas. Pero hagamos un poquito la cuenta. Para una deuda de 250.000 millones para lo que va a implicar el arreglo con los buitres, la deuda de provincias, el arreglo con importadores y remisión de divisas. Si consideramos la cuasi deuda fiscal del Banco Central por absorber la emisión, si incluimos todo esto, señores, la Argentina tiene una deuda pública superior a los 300.000 millones de dólares y al PBI actual estamos hablando de casi los dos tercios del Producto Bruto Interno. ¿Dónde está el desendeudamiento que ustedes celebran? ¿Dónde está el desendeudamiento que supuestamente los habilitaría a un porvenir venturoso de inversiones, de nuevos préstamos, etcétera? Veamos declaraciones de economistas. Esto le da aire a la Argentina para que pueda reactivar a su economía y volver al mercado voluntariamente con operaciones más atractivas. Se despejarán muchas nubes del horizonte financiero argentino. Se generará un periodo de calma que le hará muy bien al país. Tal vez piensen que lo tomé del diario de ayer o antes de ayer de la semana pasada. No. Son declaraciones de economistas que celebran el megacanje en junio del 2001. Vamos a esto. Quiero refutar el otro argumento que el Ministro de Economía colocó acá cuando hizo su exposición. Que esto nos va a impedir un ajuste brutal. Señores, ¿ustedes piensan que con este nivel de endeudamiento van a venir fondos que no exijan un previo ajuste? Es una falacia. Solo habrá deuda que tenga como precondición el ajuste. No es cierto que el endeudamiento evita el ajuste. el ajuste es la precondición del reendeudamiento. Y como prueba de ello, el gobierno argentino se acerca en estas horas al gran auditor mundial de los ajustes. Es decir, el Fondo Monetario Internacional. Fíjense que se prevé que el intercambio de estadísticas previsto por el artículo 4 podría comenzar a fin de año o antes, que ese proceso exige que la Argentina tenga algún tipo de producción estadística y o casualidad hemos tenido una crisis en el INDEC hace algunas semanas atrás por la exigencia de que la Argentina tenga a como de algunas estadísticas. Argentina sale a este endeudamiento sin garantías porque los precios internacionales de las materias primas se han derrumbado y porque las garantías vinculadas al patrimonio público ya las remató en otro proceso de endeudamiento anterior. El gas, el petróleo, las empresas públicas. la única garantía de este endeudamiento es el compromiso de ejecutar un ajuste brutal. Los títulos de deuda que se van a emitir a partir de ahora van a ser un pagaré a cuenta de la futura confiscación del pueblo argentino. En cada uno de estos pagarés debería decir yo gobierno argentino juro que aplicaré una reducción de salarios, despidos de trabajadores en el Estado, reducción de gasto público, de salud, educación y gracias a esto ustedes obtendrán los rendimientos comprometidos con este flujo de fondos. Esto es lo que se llama, lo que llaman algunos equilibrio fiscal pero que no es equilibrio fiscal porque naturalmente van a seguir los subsidios a los grupos petroleros, a los que se les paga dos veces el valor actual del crudo, van a seguir los subsidios a los grupos mineros, es decir, va a seguir un proceso de rescate del capital con los fondos confiscados a los trabajadores. Para cerrar quiero decir lo siguiente, la absoluta falta de perspectiva política de quienes cierran este acuerdo se ve en la apreciación de la economía internacional. Todos hablan acá de encontrarnos con el mundo. Ese mundo ya dio por concluida la fase de los préstamos a las naciones emergentes que se caracterizó en los últimos 6, 7 años. La garantía de esos préstamos era la burbuja en los precios de las materias primas. la crisis china, la devaluación de su moneda, la evidente retracción de su economía ha provocado no solamente la caída de los precios de las materias primas sino un reflujo de capitales de los países emergentes. La corriente de fondos que ustedes quieren atraer choca con esta tendencia internacional de fondos. Quiero señalar simplemente para terminar que el proceso de la deuda debe inscribirse en la declinación no sólo argentina sino internacional de la organización social en la cual vivimos el capitalismo. Capitales sobrantes que no pueden ser colocados en la inversión productiva rondan por el mundo sin ningún vínculo con la creación real de valor y actúan simplemente como un factor de succión de la riqueza social no solamente sobre los trabajadores de los países emergentes también en Grecia en España en Portugal en Irlanda y en todos esos países donde se han aplicado los acuerdos que se van a votar acá los pueblos están sufriendo padecimientos tremendos crisis humanitarias el mundo al cual ustedes sueñan colgarse es el mundo de la crisis de los refugiados de las guerras de los jubilados españoles que como resultado de un ajuste similar deben mendigar en los hospitales públicos por una tira de medicamentos no el partido obrero no va a avalar esto nosotros vamos a luchar contra este acuerdo usurario y quiero decirles ahora sí una última cuestión las crisis de deuda en nuestro país han sido siempre parteras de grandes desplazamientos políticos por ejemplo en 1890 el país se sacudió y adquirió una reconfiguración política esto también va a ocurrir ahora este acuerdo sanciona la coaducidad definitiva de los partidos que han gobernado y gobiernan la argentina en función del pago de la deuda y de esto deberá emerger una perspectiva social y política superior el partido obrero y el frente de izquierda va a luchar por esto y con toda seguridad un gobierno de trabajadores le dará esta crisis otra salida la deuda debe ser exhaustivamente investigada de esa deuda emergerá naturalmente el desconocimiento de toda esta hipoteca usuraria la reconquista del ahorro nacional para una verdadera política de industrialización de obra pública y de vivienda esta es la lucha que vamos a dar en el parlamento en las calles y en todos los lugares y en todas las tribunas donde batallemos para que los trabajadores argentinos tengan una propia perspectiva política gracias 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 Gracias.